Música Cuando yo pase otra vez que estés esos aplaudios Sí señor Comparión Permiso Ay me doy esa reía Adelante Adelante Escopio ¿Usted qué le trae yo? Si vas a romper esos dientes ahí Los ramos se le iban a secar ahí al comar ¿Me parece bien? Si Me parece si Me parece bien en este grado Qué día cuánto trabajo hemos tenido hoy eh A mí me gustan los diciembre Venga A mí Si Venga ¿En qué defino los dos? No, 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 no Eh ¿Qué tiempo duró ayer en Nueva York? Seis meses Seis 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 meses Jajaja 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 Comando bájalo para acá No, no, yo mismo me voy a descargar Venga, venga 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 Permítame el pasaporte ¿Qué pasó? Que yo estoy allí Eh Ay Deme la maleta ahí ¿Superior? Con todo respeto Deme la maleta ahí Eh Si Eh Venga, ¿cuál es mío? De verdad Le hable al El descargado de la seguridad del aeropuerto ¿Qué pasó? Que yo soy un desacatado Yo soy un desacatado Si Si Aquí hay un general que entró así Como Pedro por su casa Y Si Estoy hablando con el director de migración No se vayan Jajaja No se mueva porque este lío con Omega Sigue ¿Ustedes no conocen a Papi Juan? ¿A Papi Juan? Si, a Papi Juan Ah, si Es un manager ahí Si Si, que yo no sé ¿Manager a quién? Jajaja Jajaja Jajaja